One Piece 1038, Yamato contra Kaido. Espero que le guste. El ataque letal de Nami. El desafío desesperado de Otama. Yo pensé que era Yamato contra Kaido. ¡Toma la peta! Bien hecho. ¿Para de raíces el rayo? ¡Toma la peta! ¡Mullido! No puedes moverte de ahí Urti ¿Te imaginas que se dice Kirin? Me mato Eso es de Sasuke ¡Raite! Sendo rayote, cabrón Ay, se capó Se capó Cuidado Cuidado Se us Cabrón Y puede perseguir No vacile tú a mí Cocinada Bueno, aprovecha que está caliente Por Nami Sí Y Big Mom ¡Prepárense! ¡Caguen pelo! Sí Sí Vamos, vamos Bien hecho Bien hecho Bien hecho, Usopp Bien hecho, Usopp ¡Mina! ¡Mina! ¡Vamos, Tama! Otama ¡Otama! ¡Hable! ¡No se rindan! ¡Habla! ¡Habla! ¡Papá! ¡Que esa niña va a girar todo esto! ¡Ihh! ¡A diablo! De que se ríen. ¡Gen! ¡Gen! objetivo! ¡Gen! ¡G peppín! ¡Gla! ¡Gle! 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 ¡No! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. ¡Ai! ¡Lupi! ¡Te quiero! ¡Uff! 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 ¡Ai! 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 ¡Poketón! ¡No! ¡Coin! ¡Sorando! ¡You wanna be my friend! ¡We are! ¡We are! ¡On the cruise! ¡Ai! ¡Uy! No creo que sea Buen ideal też su payagero... ¡Que my bedanko! y lo detienen y tex pone tu papá y deja a otra maqueta los mosquitos a joder el dinosaurio fuck you bitch fuck you bitch gorilla punch y de cuánto se giró si han 5.000 contra 30.000 cuánto es ahora aquí otama con su esclavo fuck you bitch mira quién se va a encargar ahora de todo esto una niña avergüenzate queen ¿te escuchaste eso Kaido? uh, Yamato pues yo pensé que era Yamato contra Kaido en este episodio pero parece ser el próximo fuck you fuck you good girl fuck you oh shit dragoncito patinena lo que hay no babi tú estás a, tú estás durmiendo babi tú estás a, tú estás durmiendo babi ahí sí, eso me gusta eh eso sí me gusta ¡Rorororororororororoo! Ia rayo Un puto tornado, cabrón ¿Para qué carajo tú te hiciste dragón? ¿Para perfecta hacerte humano? Ah, bueno, mitad humano, mitad dragón ¡Shit! La animación cambió La animación cambió ¡Joder! Let's go, Yamato Distraído Prepárate, pendejo, que lo que viene ahora es... Guerra de palos ¡Kaido! 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 Y se ha acabado el capito de ahí ¡Uy, qué hacen esto! Me dejan Puyú Secretas, pero Sanji ¡Ole, Banaru! Ya, diablo, y este robot Godzilla Meca-Godzilla, cabrón Bueno, y esa fue la ración del capítulo 1038 de One Piece Me quedé con las ganas de que Yamato peleara contra Caído Pero no lo hizo Esto fue Otama dando órdenes Espero que os haya gustado Denle like, compartan Y un ciclo hacen para más ¡Sayonara! ¡Suscríbete!